Noche de paz La estrella brilla ya Y los ángeles cantan de estén Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Solo venan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella en Belén Y la estrella en Belén Noche de paz Noche de amor Nueva luz celestial Floreció la feliz Navidad Es palabra y mensaje de paz Verme el niño Jesús Verme el niño Jesús Floreció la feliz Navidad Floreció la feliz Navidad De estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado, nos hemos cruzado, has decidido...